¡Es el éxito! 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 Al mediodía de este lunes 11 de julio, Roberto Sandoval Castañeda, gobernador electo del Estado de Nayarit, recibió de manos del presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Úñiga, la constancia que lo acredita como nuevo titular del Poder Ejecutivo. Es importante destacar que desde temprana hora empezaron a arribar a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral decenas de hombres, mujeres y niños quienes entre porros y aplausos recibieron al gobernador electo, quien al igual que en muchas otras ocasiones iba acompañado de su señora esposa, Ana Lilia López de Sandoval. Al término del evento protocolario, Roberto Sandoval declaró para los diferentes medios de comunicación que hicieron cita en el lugar, que ya son los tiempos de trabajar por un mejor Nayarit. Hoy nos toca reconstruir un Estado con muchos retos, con mucha esperanza, con muchos resultados que de pronto van a haber de este gobierno de la gente. No me queda más que decir entregamos todo en campaña, hoy lo entregaremos más como gobernador. Hoy como gobernador electo les puedo decir, seguro que sí, vamos por más. Cuando se le cuestionó cómo habrá de integrar su gabinete, Roberto Sandoval respondió que eso lo va a decidir a finales del mes de agosto o a principios del mes de septiembre. Estamos analizando todas las propuestas, nuestro gobierno va a ser plural, nuestro gobierno va a ser transparente, nuestro gobierno va a ser profesional. Se ocupan hombres y mujeres que tengan los perfiles adecuados a cada una de las necesidades, empezando por la seguridad pública. De igual manera, el gobernador electo especificó que su relación con el resto de los partidos políticos será de mucho respeto. Y bueno, mando una felicitación a la candidata del PAN, Marcalena, por todos los votos que sacó. Yo mando también una felicitación a Guadalupe Acosta Naranjo, también por una gran representación y todos los votos que sacó, a Nayar Mayorquín, a Dionisio, también por su votación y su participación en esta democracia que ganó la gente, que ganó Nayarit. Antes de concluir la entrevista, Roberto Sandoval afirmó que él quiere bastante al Estado de Nayarit y por Nayarit habrá de trabajar. Y por Nayarit trabajaré, lucharé con pasión, con emoción, entregaré esa seguridad que tanto queremos, entregaré el trabajo en el campo, entregaré el trabajo a las mujeres y en menos de tres, cuatro meses verán a un gobernador incluyente de todos y en esos tres, cuatro meses estaremos esperando que los que no votaron por mí estén convencidos de que unidad, unidad es lo más importante para los Nayarit. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!